¡Banda! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video en el canal de NachoRetro. En el video del día de hoy tenemos este pequeño cartucho de Game Boy Advance que presume tener 150 juegos clásicos de NES. Por aquí arriba vemos que trae grabado Game Boy Advance y se siente bien o se siente rasposo o con rebabas. Por la parte de la etiqueta se siente y se ve muy bien, no se ve chafa. Y por aquí vemos esta pequeña bolita que es una pila que trae el cartucho para guardar los progresos de los juegos que trae. Por la parte de atrás no hay nada interesante. Y pues este cartucho es pirata, no es original y tiene un costo de aproximadamente 12 dólares. Y pues tiene una carcasa parecida a la de Pokémon Rubí que es de color rojo y es transparente. Puedes ver lo que hay dentro del cartucho. Bueno, vamos a ver que juegos trae este cartucho. Bueno, ahora vamos a ver que juegos trae el cartucho y para ello vamos a hacer uso de esta Game Boy Advance SP. Insertamos el cartucho, el cartucho es compatible con la familia de Game Boy Advance. Todas las consolas que sean Game Boy Advance van a ser compatibles con el cartucho. Y también la Nintendo DS FAT y Nintendo DS Lite. Bueno, vamos a empezar con los juegos que trae este cartucho. Porque trae Batman, trae Battletoads, más para abajo nos encontramos con Bomberman. Nos encontramos también con Castlevania 1, 2 y 3. Trae también a Contra Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Double Dragon, Doctor Mario. Por aquí nos encontramos a Final Fantasy 1, 2 y 3. Por aquí está Ghosts and Goblins. Vamos más para abajo y encontramos Ice Climber. Por aquí está Kid Icarus y Kirby. También nos encontramos con Zelda. Vamos más para abajo está Little Samson. Un gran juego pero pues no es muy conocido, no es muy famoso. Por aquí está Mario Bros, el primero que es de tuberías. Por aquí encontramos a Mega Man, del 1 al 6. También trae a Metroid. Por aquí abajo nos encontramos a Pac-Man. Y seguimos bajando porque no hay juegos retro sin Pac-Man, es imposible. Y por aquí nos vamos a encontrar con mi mero mole, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 japonés, el Super Mario Bros 2 gringo y Super Mario Bros 3. Por ahí está Tetris. Seguimos bajando y nos encontramos con la exorbitante cantidad de 150 juegos. Bueno, vamos a probar algún juego para que puedas ver cómo corre el cartucho. Vamos a probar esto en Ghosts and Goblins. Ok. Bueno, ya dentro de Ghosts and Goblins vamos a ver cómo empieza el juego. Ahí está el juego. Va bien, la música se escucha bien y el juego también va a su ritmo, no va muy adelantado. Ok, ahí tomamos la armadura de Sir Arthur. Y empieza el juego aquí en el panteón, en el cementerio. Este cartucho está bien porque, bueno, a mí me va gustando porque el juego no está adelantado como en otros cartuchos que traen una cantidad grande de juegos. Unos, la música la traen acelerada. Y, pues, el ritmo del juego tampoco es el original, es más rápido en unos cartuchos. Ok, no vamos tan mal. Estoy viendo la cámara. Hay un pero. Es muy bueno y todo, pero hay algo en lo que peca. Y, pues, es que no trae juegos como Punch Out y Snow Bros. Que son juegos que a mí me gustan mucho y, pues, son juegos que no trae. Sería lo único malo del cartucho que no trae esos dos juegos que a mí me gustan. Pero si a ti no te gustan tanto esos juegos, pues, sin problemas, este cartucho es perfecto. Es una gran adquisición este cartucho. Ok, vamos a esquivar esos fantasmas. Y, pues, es todo por el video del día de hoy. Recuerda que si te gustó el video, dale like, suscríbete, men. Es todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por verlo. Yo soy Nacho Retro y nos vemos hasta la próxima. Chau.